El Hospital General de Alicante se apunta a la campaña del Día Mundial de la Higiene de Manos. El Centro Sanitario ha organizado un programa de actividades que pretenden fomentar la cultura de la seguridad y establecer la higiene de manos como la medida más sencilla y eficaz para prevenir las infecciones. Sí, por aquí, por allá, por el dedito gordo, sí, sí, sí. Igual que un médico antes de operar. Las balas por arriba, por abajo, por entre los dedos y bastante tiempo y luego ya de enjuagar, de enjuagar bien ya con agua, bien con jabón. Por supuesto cuando llego a casa, sí, eso sí. Y sobre todo cuando con los hidrogén se quedan las manos como un poco pringosillas. Entonces, pues sí que las lavo cuando llego a casa. La campaña liderada por la OMS comienza con el lema, segundo salvan vidas, lávese las manos. Por ello, el Servicio de Medicina Preventiva ha instalado diferentes puntos divulgativos con reparto de soluciones de gel hidroalcohólico donde buscan concienciar e informar a los usuarios y profesionales sanitarios de la cultura de la higiene de las manos. Asimismo, esta unidad ha instalado material gráfico de la campaña en los accesos y salas de los hospitales y los centros de atención primaria para concienciar a los usuarios y a su vez también han elaborado píldoras de seguridad entre el personal. La campaña también ha contado con la colaboración de la Unidad Pedagógica Hospitalaria que ha realizado actividades en el aula dirigidas a sensibilizar a los más pequeños con el tema, así como el Servicio de Medicina Preventiva ha impartido cursos de formación dirigidos a los profesionales.